En la noche de este lunes, cerca de las 22 horas aproximadamente, ocurrió un crimen en el lugar en donde nos encontramos en este momento. Estamos hablando de la calle Roquesa Espeña y Cervantes, de la capital de la provincia del Chaco. En el local que se encuentra a nuestras espaldas, un local de venta de teléfonos celulares y accesorios, estaban saliendo el dueño de este local junto a un empleado cuando fueron sorprendidos por dos hombres en motocicleta que con cascos en su cabeza y con armas en su poder, fueron justamente abordados a este hombre. Uno de ellos, el empleado de 25 años, recibió un disparo de arma de fuego justamente en el abdomen cuando en una aparente ocasión de robo ha ocurrido justamente toda esta circunstancia que se está investigando por parte de la Fiscalía de Investigaciones de aquí, de la capital de la provincia del Chaco, a cargo del fiscal Roberto Villalba. Decíamos en una aparente ocasión de robo, porque todavía no está dilucidado a ciencia cierta, qué es lo que ocurrió, se están manejando varias hipótesis. Hay muchas cámaras de seguridad aquí en los alrededores del lugar. No solamente este comercio tenía cámaras de seguridad, sino también otros comercios y casas aledañas a este lugar en donde nos encontramos en estos momentos. Noticiero 9 pudo acceder en exclusiva a las imágenes de cada uno de los lugares. Y además, la justicia está pidiendo colaboración de toda la población para poder identificar a estas dos personas que se subieron a bordo de la motocicleta en la cual llegaron y se dieron a la fuga. Lamentablemente, no se sabe absolutamente nada de ellos. Tanto la policía como la justicia están trabajando fuertemente para dar con los autores de este crimen. Este joven de 25 años estaba siendo llevado al hospital Perrando, de aquí de la ciudad de Resistencia, pero lamentablemente murió en el camino. Decíamos, un disparo en el abdomen terminó con su vida. Este local de teléfonos celulares, además, oficiaba como casa de cambio, una especie de cueva financiera de compra y venta de dólares. Noticiero 9 dialogó también en exclusiva con el fiscal de la causa, Roberto Villalba, con todos los detalles sobre este nuevo crimen en Resistencia. En un local comercial que se dedica a la venta de teléfonos celulares y también a la compra y venta de divisa norteamericana. En circunstancias en que la víctima, Carlos Alejandro, de 26 años, se procedía a cerrar el local, advirtió la presencia de dos sujetos que llegaron en moto, en una moto de color negra, 110 centímetros cúbicos. Al advertir la presencia de la víctima, Carlos Montero Codutti, que se encontraba guardando una moto dentro del local comercial, sale a enfrentarlo a estos dos sujetos, que ambos tenían casco que cubrían su rostro, y el acompañante, que se encontraba armado, presumiblemente con un arma de fuego calibre 9 milímetro. Esto lo digo porque en el lugar se secuestró un casquillo del proyectil, que presumiblemente sería de ese calibre. Y, según relatos del encargado del negocio, disparó en dos oportunidades, impactando sobre la humanidad, ¿no es cierto?, de Carlos Montero. Al llegar al hospital, esta persona ya estaba sin vida. Por estas horas, doctor, se está buscando fuertemente a estos dos hombres, ¿no? Totalmente, Marcos. Los hombres están, primero, tratando de individualizar y luego, por supuesto, la aprehensión de los mismos. Y para ello, contamos con todos los recursos humanos, tanto del Poder Judicial como de la Policía del Chaco, a los fines de dilucidar cuanto antes este lamentable hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!